Venimos trabajando fuertemente con un equipo importante perteneciente a la universidad en todo lo que es la diagramación de la presentación ante CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que realiza precisamente una evaluación del proceso de creación e implementación de la carrera. Y este grupo de gente con el cual venimos trabajando en la universidad ha viajado a CONEAU, yo también he estado presente, a realizar una reunión de trabajo con los expertos de esta repartición y hemos llevado un documento bastante extenso que hemos analizado conjuntamente y nos han dicho que vamos por un muy buen camino y la presentación formal la vamos a culminar en el segundo periodo que tiene CONEAU de presentación de acreditación de carrera de grado que se da en el mes de octubre. CONEAU recibe carreras en abril y en octubre. Nosotros estaríamos presentando en octubre en base a lo que venimos bien trabajando a criterio de lo que nos han dicho ayer y en el mes de febrero tendríamos una respuesta para poder eventualmente arrancar en el mes de marzo. Por eso decía al comienzo lo de tener cuidado con las expectativas porque todavía no tenemos una definición concreta pero vamos a ir trabajando y estamos poniendo todos los esfuerzos para que las cosas salgan de acuerdo a lo que teníamos programado. O sea que la aprobación llegaría en febrero para la apertura en marzo. Son optimistas en ese sentido. Ese es nuestro plan, somos optimistas, pero hay que trabajar sobre hechos concretos. Hasta ahora hemos tenido reuniones de trabajo, nos han evaluado muy bien en lo que hemos realizado hasta el momento. Sucedáneamente también ayer tuvimos reuniones en el Ministerio, en la Secretaría de Políticas Universitarias, en el área de calidad donde estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con el apoyo presupuestario para el afianzamiento de todo este proyecto, más la implementación en equipos, infraestructura, adecuación de espacios, el equipo docente, los recursos humanos, no docentes. Todo eso viene de la mano con la presentación en Coneau y todo va siendo trabajado de manera muy seria y comprometida, pero hay que ser cuidadosos porque hay mucha expectativa al respecto. Muchísimas consultas, que la gente se quede tranquila, nosotros estamos trabajando muchísimo para que todo se dé de acuerdo a lo que tenemos proyectado y pautado. Seguramente en las próximas semanas vamos a tener novedades sobre inscripciones, posibilidad de curso de ingreso, pero para tener esas novedades queremos tener certezas y no confundir a toda la gente que está teniendo expectativa en el cursado de la carrera. ¿Ya estiman el cupo de ingresantes? La carrera seguramente va a atender un número de estudiantes de acuerdo a la infraestructura, al equipamiento, a la cantidad de recursos didácticos que la universidad disponga. Vamos a tener un número limitado que seguramente no va a estar de acuerdo a la cantidad de aspirantes, todavía no lo tenemos absolutamente definido, eso es algo que también se trabaja con Coneau, pero seguramente es más de 50, pero bastante menos de 100. Gracias. 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 Gracias.